¿Cuál es esta gente de Andrés Manuel en Aguascalientes? Aquí no hay gente que le va morena, porque aquí no lo le ha entrado. Andrés Manuel es como el pito, se para a las seis de la mañana, lo puro pendejo. Es un absurdo que en México hayan visto un pinche lazo donde no lo hay, y un puto cerro donde sí hay. Así es el régimen de ahora, no mames, yo me pregunto cómo lo hicieron para la narra. Puta madre, se han devenido a los canciones. Votas por nosotros, votas por nosotros, votas por nosotros. Y como dicen, que el que te haya otorga, pues se chica en esos votos. Si me habían escuchado el cómico atropellado en Aguascalientes, fueron a esos culeros, ¿eh? Es que se la maman. Nos acaban de presentar a una secretaria de Estado que se va a hacer cargo de la Guardia Nacional. No sé cuántos pinches doctorados y cuántas pinches maestrías que hasta den vida, puta madre, es uno que no pasó de quinto carrón. Pero uno también se pregunta, ¿pa' qué mamá la sale tanto la señora? Si a los cincuenta se le empieza a cuidar uno todo. Madre, madre, saludo a Jorge, a Jorge Cantudo Extraordinario, primera base de un aplauso fuerte de los diablos rojos que cambian los hombros. De los diablos rojos. La pobre pichiceta de Miami se trae ahí. Juzgadores de los diablos, ¡arriba los diablos! Se van a enfrentar con quién, se vienen a enfrentar. Los guerreros, papá, los guerreros. Porque aquí le vamos a los guerreros, ¿no? Atención.